Esta, menos 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, te piden el rango, ¿vale? Entonces tú coges y coges un menor de orden 1, por ejemplo este, y es distinto de 0, así que el rango es por lo menos 1. ¿Vale? ¿Sí o no? Vale. Luego te coges 1 de orden 2, por ejemplo, menos 1, 1, 1, 1, y lo haces. Y te queda menos 1, menos 1, menos 2. Como es distinto de 0, el rango es por lo menos 2. Y ahora hago el determinante. De esto, y veo si me da distinto de 0. Si es distinto de 0, el rango es 3, y si es 0, el rango es 2. Voy a hacer determinante. Esto sería, menos 1, 0, más 2, menos 4, 0, menos 1. Da menos 4, es distinto de 0, por tanto el rango de A es 3. ¿Cómo? ¿Cómo es rango 1, rango menos 1? El rango no puede ser negativo, ¿quí? ¿Cómo? El rango, por lo menos, es 1. Ahora hago este. He cogido esta, que es la más fácil. Y lo hago. Me da menos 2, distinto de 0, el rango es por lo menos 2. Y hago el de 3, y el rango es por lo menos 3. Y ahora viene la divertida. ¿Es la sensación determinante, no? Sí. 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 Sí.